Van a Godoy y se lleva la zapatina, miren. ¿Quién termina esta historia? ...que además es todo cariñoso, todo tierno, miren, el jolentón, no lo van a sacar. Nada de movimiento en el banco de suplentes de diestro, y eso que es visible, además el cansancio en los hombres de Nacional de Atrosí, ya prácticamente están resignando cualquier posición de poder llegar a la igualdad.